Hola 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 Yo quisiera ir allí ¿Ya? Ya bueno Quédate aquí ? 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 ¡Mirri! ¡Foto! ¡Mirri! ¡Foto! ¡Mirri! ¡Anda! ¿Me tomo ahí una foto? ¿Me vas a sacar algo, chiquita? ¡Ya, Mili! ¿Cómo estás? ¡Ya, rápido! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Mili, cuidado! ¡Se puede caer! ¡Laura, sale! Que tomás la vista de mi tía Lila ¡Ya! ¡Ya, mira! ¡Ya, mira! Ahí es una zona que dice Muro Sur, que está al norte ¡Ahí me venís la taca! ¿Sí? ¡Ven! 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 En HorÉlba ¡Ven! Claro! ¡Ven! En HorÉlbast ¡Muy en HorÉlbasta! ¡Como va a pasarle al Centroauf traumático! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Gracias! ¿Ya sabes que es el favorero? ¿No? 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 ¿Sí? ¿No?